Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. La penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, experimenta movimientos significativos entre su población reclusa. Recientemente llegaron a este centro carcelario Johnny Erleal, condenado a cinco años por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre. Tony Masacre, sicario de los costeños. Digno Palomino, implicado en la intimidación de la zona metropolitana de Barranquilla. Y Alia Cebollero, miembro de una organización criminal vinculada a la venta de drogas, extorsión y sicariato. Por otro lado, se ha producido el traslado de Alia Satanás, líder de una banda de extorsión y homicidio en Bogotá, a otro centro carcelario del país. Me jodió a mi hermana menor del alma. Me jodió a mí. A machetazos fue asesinado Argélides Sánchez Erazo, de 40 años, presuntamente por su hermano Jarlimson, conocido como Pori. En un hecho de intolerancia ocurrido el sábado 14 de septiembre en el corregimiento de Costillas Pelaya Cesar. La víctima sufrió graves heridas en la cabeza y el hombro. Y aunque fue trasladado a un hospital, murió en el camino debido a la gravedad de las lesiones. El Partido Conservador Colombiano presentó ante la gobernadora del Departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan, una terna de candidatos para la designación del alcalde encargado de Aguachica, tras la muerte del alcalde Víctor Roquemé Quiñones. La lista está conformada por Isaac Holguín Felizola, Eder Serrano Chilatra, ambos del Partido Conservador, y Zulema María Correa, del Partido Cambio Radical. En plena vía pública del barrio Camilo Torres de Codazzi Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de John Jairo Fuentes Orozco, oriundo del Molino La Guajira. La víctima presentaba ataques con arma corto punzante. Las autoridades investigan el caso. En el barrio Villa Prado de Aguachica Cesar, fue asesinado un hombre, identificado como José Concepción Castilla Contreras, de 56 años, más conocido como El Negro, quien era propietario de un estanco en la zona. Según reportes de las autoridades, la víctima recibió dos puñaladas con arma corto punzante en el tórax, y al parecer el hecho violento se desencadenó tras una discusión por el cobro de unas cervezas. Fatal accidente de motocicleta cobró la vida de un hombre, identificado como John Freddy Sanguino Arciniegas, en la vía que conecta a San José con Terraplén, en el municipio de San Martín Cesar. Las circunstancias del accidente aún no se han determinado, mientras que las autoridades investigan los hechos. La selección de fútbol de Salón del Cesar obtuvo el tercer lugar en el campeonato nacional de Interligas C-23, disputado en Espinal, Tolima, tras vencer al equipo de Huila en una emocionante definición por penales 5 a 4, luego de un empate 3-3 en tiempo reglamentario. Un hombre, identificado como Einer Julio Varela, de 34 años, fallado sin vida en una zona enmontada, cerca del caño Las Damas en Pelaya Cesar, con varios impactos de arma de fuego. Agentes del CTI investigan el caso. Dos mujeres, una de ellas con un bebé en brazos, fueron asaltadas brutalmente cerca de la casa-taller de la mujer embarazada, en el barrio Los Mayales. Durante el hurto, los asaltantes arrebataron el bolso de una de las víctimas, poniendo en grave peligro al menor, quien estuvo a punto de ser arrojado al suelo. Hoy, lunes, a las 6 y 30 de la tarde, Alianza Fútbol Club se medirá ante el Atlético Nacional por los octavos de final ida de la Copa de Mayor. Nacional es un equipo, digamos que en la conformación mixto, tiene una línea defensiva que está compuesta por jugadores muy maduros, pero la parte ofensiva ya hay un poco de equilibrio, hay jugadores jóvenes y lo complementa Edwin Cardona, que es un jugador ya con mucha experiencia. Y el balance de nuestro equipo, como lo dije, lo exprese ahora. Estamos tranquilos, un equipo que viene jugando bien. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Hace pocos minutos se confirmó la muerte del compositor sanjuanero Luis E. Gurrola Hinojosa, de 60 años, quien venía presentando complicaciones en su salud. Su deceso se produjo en el Instituto Cardiovascular del Cesar, donde permaneció hospitalizado desde hace algunas semanas. Se conoció que E. Gurrola, al parecer, estaba siendo intervenido quirúrgicamente y presentó complicaciones en su salud derivadas de un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte. Luis E. Gurrola era el esposo de mi hermana Julieta Mendoza Gutiérrez, de San Juan. Sanjuaneros ambos. Luis E. Gurrola, el maestro compositor, acaba de fallecer hace como media hora a causa de una afección pulmonar, neumonía y otras afeccioncitas más que le presentó ahora en último momento. Y, pues, aquí esperando los aportes de la clínica que nos lo entreguen para llevárnoslo para su tierra. ¿Cuáles fueron esos momentos antes de que él estuviera? Bueno, él duró aquí como 17 días. Llegó hace 17 días con una afección pulmonar, una neumonía. Se le trató. Ya estaba en recuperación, en terapias. Y hoy presentó, con mucha mejoría, ¿no? Y hoy presentó una afección cardíaca que, pues, se la trataron de urgencia, pero no superó eso. ¿El pueblo natal de él cómo? San Juan del Cesar Guajira. ¿Cómo se encuentra San Juan? Bueno, ahorita mismo llamando a la gente preocupada, recibiendo la noticia bastante, pues, de la muerte del maestro, una persona muy querida en San Juan. Están, una insignia nacional de la composición, el maestro Luis de Gurrola. Pues, hacerle los homenajes pertinentes, porque el hombre era un artista completo. Sí. Coménteme sus familiares, sus familiares. Bueno, ahorita mismo hay unos por fuera, otros por llegar, ya se les avisó. Bueno, poco a poco irán llegando, de Bogotá, de otras partes, que tienen familia en Europa, en Estados Unidos. Pues, para acompañarlo, a su última morada. ¿Qué mensaje de la comunidad? Bueno, que queden con un buen recuerdo del maestro, que fue una gran persona, un buen artista. Y queda el legado de sus canciones, para que perduren en el tiempo. Eso es lo que el maestro, pues, en vida cultivaba, sus canciones. De todas maneras, pues, les agradezco que propanen esta noticia, para que sepan el fallecimiento del maestro. Y que los que puedan ir a acompañarlo, los artistas, pues, que vayan, que allá se reciben con todo el cariño. No, no, todavía no hay nada de eso. Esto está reciente. Sí, sí. Eso se hará por los medios de comunicación. Se les dará la hora y el día. Y era una aventura más. ¿Qué tal? ¿Qué te vas? Pues, no quieres por mí perder tu libertad. ¿Quién te ha dicho que quiero ponerte cadenas de amor? Yo tan solo busqué en tu vivir solamente un instante feliz. Yo tan solo esperaba que tú aliviaras siquiera un instante mi amargo existir. La Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, experimenta movimientos significativos entre su población reclusa. Recientemente, llegaron a este centro carcelario Johnny Erleal, condenado a cinco años por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre. Tony Masacre, sicario de los costeños, Digno Palomino, implicado en la intimidación de la zona metropolitana de Barranquilla, y alias Cebollero, miembro de una organización criminal vinculada a la venta de drogas, extorsión y sicariato. Por otro lado, se ha producido el traslado de alias Satanás, líder de una banda de extorsión y homicidio en Bogotá, a otro centro carcelario del país. La Penitenciaría Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, ha experimentado recientes movimientos en su población reclusa. La llegada de nuevos internos ha generado interés en la comunidad, y las autoridades han asegurado que estos movimientos forman parte de las estrategias para mejorar la seguridad y control en los centros penitenciarios. Entre los nuevos reclusos se encuentra Johnny Erleal, condenado a cinco años por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre. Este caso ha generado conmoción en la comunidad y la llegada de Leal a la Tramacúa, ha sido objeto de atención especial. Otro de los nuevos reclusos es Tony Masacre, sicario de la estructura criminal Los Costeños. Masacre ha sido relacionado con varios delitos violentos, y su llegada a la Tramacúa ha generado preocupación entre la comunidad vallenata. Digno Palomino, sindicado de ser uno de los hombres que mantienen atemorizada a toda el área metropolitana de Barranquilla, también ha sido trasladado a la Tramacúa. Palomino ha sido relacionado con delitos como extorsión y sicariato, alias Cebollero, un peligroso delincuente de una banda criminal relacionada con la venta de drogas, extorsión a comerciantes y una red de sicariato, también ha llegado a la Tramacúa. Cebollero ha sido objeto de búsqueda por parte de las autoridades durante meses. Mientras tanto, alias Satanás, líder de una banda dedicada a la extorsión y homicidio en Bogotá, ha sido trasladado a otro centro carcelario del país. Satanás había estado preso en la Tramacúa, y su traslado ha generado especulación sobre las razones detrás de esta decisión. Las autoridades del INPEC han asegurado que estos movimientos forman parte de las estrategias para mejorar la seguridad y control en los centros penitenciarios. A machetazos fue asesinado Argélides Sánchez Erazo, de 40 años, presuntamente por su hermano Jarlimson, conocido como Pori, en un hecho de intolerancia ocurrido el sábado 14 de septiembre en el corregimiento de Costillas, Pelaya Cesar. La víctima sufrió graves heridas en la cabeza y el hombro, y aunque fue trasladado a un hospital, murió en el camino debido a la gravedad de las lesiones. Me jodió a mi hermana menor del alma, me jodió a mí. ¿Por qué? ¿Vos con una moto para que lo saquen para afuera? En el corregimiento Costilla, jurisdicción del municipio de Pelaya, Cesar, se presentó un hecho de intolerancia que terminó en una lamentable tragedia cuando un hombre asesinó a su hermano a machetes. Los hechos ocurrieron la noche del sábado 14 de septiembre, cuando las manecillas del reloj marcaban las 10 y 20 de la noche. Al parecer, en medio de una integración con unos familiares, la víctima fatal fue identificada como Argélides Sánchez Erazo, de 40 años. De acuerdo a la información de las autoridades, el hoy fallecido fue encontrado con un trauma cráneo encefálico, herida abierta a la altura de la cabeza, con herida abierta y otra en el hombro derecho, siendo trasladado al Hospital Francisco Canosa de donde fue remitido a un centro médico de mayor nivel en Aguachica. En el trayecto, su corazón se apagó debido a la gravedad de las lesiones. Del agresor se conoció que responde al nombre de Jarlimson, más conocido como Pori, quien presuntamente se encuentra huyendo de las autoridades. La inspección técnica al cadáver fue adelantada por el CTI de la Fiscalía, quienes condujeron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necropsia de Rigor. En el barrio Villa Prado de Aguachica Cesar fue asesinado un hombre identificado como José Concepción Castilla Contreras, de 56 años, más conocido como El Negro, quien era propietario de un estanco en la zona. Según reportes de las autoridades, la víctima recibió dos puñaladas con arma cortopunzante en el tórax y al parecer el hecho violento se desencadenó tras una discusión por el cobro de unas cervezas. En el barrio Villa Prado de Aguachica, José Concepción Castilla Contreras, de 56 años, conocido popularmente como El Negro, fue asesinado en un violento incidente ocurrido en su propio estanco. Según reportes preliminares, Castilla recibió dos puñaladas con arma cortopunzante en el tórax, tras lo que habría sido una discusión por el cobro de unas cervezas. El trágico suceso ha conmocionado a los vecinos de la zona, quienes conocían a la víctima como un comerciante popular de la zona. Las autoridades llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y han iniciado una investigación para dar con el responsable del crimen. Este asesinato ha generado preocupación entre la comunidad de Villa Prado, que exige mayor seguridad y justicia ante este lamentable hecho. En plena vía pública del barrio Camilo Torres de Codazzi Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de John Jairo Fuentes Orozco, oriundo del Molino La Guajira. La víctima presentaba ataques con arma cortopunzante. Las autoridades investigan el caso. En la madrugada de hoy, los habitantes del barrio Camilo Torres se encontraron con un cadáver en la calle 23A con carrera 31. El cuerpo presentaba una vestimenta de suéter rosado, pantalón jeans y no llevaba calzado. Se trata de John Jairo Fuentes Orozco, quien residía en el barrio Las Margaritas de Codazzi, nacido en el Molino La Guajira, bachiller, soltero y desempleado. La Policía Nacional acordonó el área y comenzó a investigar el crimen. Según informes de la policía, el cuerpo presentaba tres heridas, dos en el tórax y una en el cuello, y se encontraba boca abajo en la vía pública. Junto al cuerpo se halló un elemento que al parecer era un arma cortopunzante. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y capturar a los responsables. Un hombre, identificado como Einer Julio Varela, de 34 años, fue hallado sin vida en una zona enmontada cerca del caño Las Damas, en Pelaya Cesar, con varios impactos de arma de fuego. Agentes del CTI investigan el caso. Un macabro hallazgo se produjo la mañana de este domingo 15 de septiembre en el municipio de Pelaya, Cesar, luego de que habitantes divisaron el cadáver de un hombre con impactos de arma de fuego. El caso se reportó exactamente cerca del caño conocido como Las Damas del barrio Ciudad Jardín. El cadáver de piel etrigueña vestía un suéter color verde, pantaloneta verde con letras blancas y chanclas. La víctima fue identificada como Einer Julio Varela, de 34 años. Al cierre de esta edición, los móviles y autores del crimen eran desconocidos por las autoridades. El cuerpo fue inspeccionado por funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necropsia de rigor. Estás viendo Canal 3NC, el canal de nuestra gente. La Universidad Popular del Cesar, rumbo a la acreditación institucional. Tenemos los programas acreditados exigidos. Y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el Ministerio de Educación. ¡Vamos rumbo a la acreditación institucional! La acreditación institucional es compromiso de todos. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar. Y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones, y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar, Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Estás viendo Canal 3NC El canal de nuestra gente Fatal accidente de motocicleta cobró la vida de un hombre identificado como John Freddy Sanguino Arciniegas en la vía que conecta a San José con Terraplén en el municipio de San Martín Cesar. En horas de la noche, un hombre identificado como John Freddy Sanguino Arciniegas perdió la vida en accidente de motocicleta en la vía que conecta a San José y Terraplén en el municipio de San Martín Cesar. Según testigos, el incidente ocurrió en un tramo de la carretera que es conocido por su mal estado y escasa visibilidad. La víctima fue encontrada por conductores que transitaban por el lugar y que rápidamente alertaron a las autoridades y servicios de emergencia. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro. Las autoridades de tránsito locales ya han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. No se ha descartado la posibilidad de que el mal estado de la vía, sumado a la velocidad o la falta de señalización, hayan sido factores que contribuyeron a este lamentable suceso. Hoy, lunes, a las 6 y 30 de la tarde, Alianza Fútbol Club se medirá ante el Atlético Nacional por los octavos de final ida de la Copa Di Mayor. Atlético Nacional y Alianza FC ya tienen confirmadas las fechas de ida y vuelta para los octavos de final de la Copa Bet Play, donde uno de estos equipos avanzará a los cuartos de final y se unirá a los mejores ocho del torneo en esta edición de 2024. Aunque la programación de los partidos de ida, que se jugará el lunes 16 de septiembre en Valledupar, ya había sido anunciada, la Di Mayor también ha confirmado la fecha del partido de vuelta. Este será el primer encuentro en el Atanasio Girardot tras la finalización del Mundial Sub-20 femenino. El duelo de vuelta entre Atlético Nacional y Alianza FC se disputará el jueves 19 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot. La hora y la transmisión del partido también han sido confirmadas. Como siempre, el proceso del plan operativo se analiza al rival y vemos que es un rival donde ha llegado un entrenador nuevo con una idea nueva que se plasma en su modelo de juego. Un equipo muy estrecho en la parte defensiva que le gusta realizar presión alta, pero igualmente hemos percibido que deja muchas ventajas y eso es lo que vamos a trabajar estos dos días para tratar de aprovechar esas ventajas. Este es un equipo que siempre trata de proponer, de dominar al rival por medio de la pelota y la idea del partido contra Nacional es presionarlos y adueñarnos de la pelota para controlar el partido. A ver, contra Pereira hicimos el análisis y se jugó un muy buen partido a pesar de que no se consiguió el resultado. Para evaluar tendríamos que coger rendimiento y resultados. Si cogemos desde el punto de vista de resultados es malo porque perdimos, pero si vemos desde el punto de vista de rendimiento individual y colectivo el funcionamiento del equipo fue muy bueno donde generamos situaciones de goles claras que desafortunadamente no entraron ese día a ese partido y por ende se perdió 1-0 pero estamos tranquilos con el funcionamiento del equipo que es importante. Hombre, Nacional es un equipo, digamos que en la conformación mixto tiene una línea defensiva que está compuesta por jugadores muy maduros pero la parte ofensiva ya hay un poco de equilibrio, hay jugadores jóvenes y lo complementa Edwin Cardona que es un jugador ya con mucha experiencia. Y el balance de nuestro equipo, como lo dije, lo exprese ahora. Estamos tranquilos, un equipo que viene jugando bien, tiene una buena idea, los muchachos la desarrollan de la mejor manera y esperamos conseguir un triunfo importante para ir con tranquilidad o con una ventaja a la ciudad de Medellín y cerrar esta llave a favor con el favor de Dios. Esa es la idea que tiene el cuerpo técnico, de darle participación a jugadores que han venido ahí con un buen desempeño en los entrenamientos, en cada sesión y esa es la idea. El equipo está tranquilo, el equipo viene con la motivación de hacer una gran presentación. Es un torneo nuevo para nosotros y buscaremos dar el primer golpe que es en casa y buscar la clasificación. Bueno, tratar de tener eficacia, creo que debemos concretar mejor las opciones y trabajaremos en eso. Tenemos muy pocos días, pero lo haremos de la mejor manera para hacerlo en el partido. Los profes nos dan tranquilidad, nos dicen que tenemos que entrenarnos de la mejor manera, que debemos hacer las cosas para mejorar nosotros y vamos a intentar dar todo de nosotros en este partido y darle esa alegría a la afición. Bueno, yo trato de aprovechar cada minuto que me dan los profes y intento dar lo mejor de mí, intento entregarlo todo en la cancha y aportar goles y aportar lo mejor de mí. Dos mujeres, una de ellas con un bebé en brazos, fueron asaltadas brutalmente cerca de la casa-taller de la mujer embarazada en el barrio Los Mayales. Durante el hurto, los asaltantes arrebataron el bolso de una de las víctimas poniendo en grave peligro al menor quien estuvo a punto de ser arrojado al suelo. La inseguridad sigue causando preocupación en Valledupar luego de que dos mujeres fueran violentamente asaltadas cerca de la casa-taller de la mujer embarazada ubicada en el barrio Los Mayales. Lo que agrava la situación es que una de las víctimas llevaba en brazos a un bebé quien estuvo a punto de caer al suelo durante el ataque. El hecho, que ha conmocionado a la comunidad, fue captado por cámaras de seguridad instaladas en la zona, donde se puede ver el momento en que los delincuentes interceptan a las mujeres y las despojan de sus pertenencias sin mostrar reparo alguno por la presencia del menor. Afortunadamente, el bebé no resultó herido, pero la angustia vivida por las víctimas ha dejado a los vecinos alarmados. Las autoridades locales han iniciado una investigación para identificar a los responsables, analizando los videos de las cámaras de seguridad para obtener pistas que puedan llevar a su captura. La selección de fútbol de Salón del Cesar obtuvo el tercer lugar en el campeonato nacional de Interligas C-23, disputado en Espinal, Tolima. Tras vencer al equipo de Huila en una emocionante definición por penales 5-4, luego de un empate 3-3 en tiempo reglamentario. La selección de fútbol de Salón del Cesar logró un destacado tercer puesto en el campeonato nacional Interligas jugado en Espinal, Tolima. Tras vencer en el partido por este lugar en el podio ante el combinado de Huila. El partido por el tercer lugar entre el verdiblanco departamental cesarense y los sopitas finalizó 3-3 en el tiempo reglamentario, resultado que obligó la definición en la tanda de penales. Cleider Botello en dos oportunidades y Héctor Ávila marcaron por Cesar en el encuentro y en los penales que finalizaron 5-4, anotaron nuevamente Héctor Ávila y Cleider Botello en par de oportunidades, además de Anthony Camacho, quien se reportó con un disparo efectivo. Se destaca la buena actuación del guardameta cesarense, Jorge Olivera, quien culminó como héroe del partido, luego de atajar dos de los tiros de Huila. El título de campeón del certamen fue para Risaralda, quien venció en la gran final al local Tolima por un marcador de 4-2. El título de campeón del certamen fue para Risaralda, quien venció en la gran final al local Tolima por un marcador de 4-2.